En nuestra comunidad también se suceden las reacciones a la incertidumbre que ha dejado el resultado de las últimas elecciones nacionales. El presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, ha criticado este sábado el clamoroso silencio que guarda la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE Andaluz, Susana Díaz, ante el posible pacto de gobierno entre su partido y, según sus palabras, los radicales de Podemos con apoyo de separatistas. Moreno calificó de sorprendente que Podemos ya le ha hecho el gobierno al PSOE sin respetar ni siquiera los tiempos en los que el jefe del Estado está tomando consultas y sin respetar la preferencia de la mayoría de los ciudadanos que han votado al Partido Popular y a Mariano Rajoy. Por su parte, el diputado socialista por la provincia de Córdoba, Antonio Hurtado, considera necesario que Rajoy dé explicaciones claras y sinceras sobre la renuncia a presentarse al debate de investidura que le ha ofrecido el rey y ha criticado que su tacticismo resulta ofensivo. Otra de las reacciones ha sido la del presidente y portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Juan Marín, que ha asegurado que el PSOE se encuentra en una encrucijada en estos momentos ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Podemos que le permita gobernar al tiempo que ha garantizado que su formación no apoyará ningún acuerdo con quienes quieren romper España.